Yo me acuerdo que hace como 30 años leí en un pequeño libro inglés espléndido de divulgación como para estudiantes universitarios de divulgación de alto nivel, un párrafo que me llamó mucho la atención que hablaba de cómo una serie de plantas se habían adaptado a concentraciones más altas de metales en el ambiente, metales acumulados en el medio ambiente como resultado de la actividad industrial. Y me llamó mucho la atención porque eso lo que estaba demostrando es la extraordinaria capacidad que tienen los seres vivos para adaptarse. Uno encuentra por ejemplo nido de aves aquí en la ciudad universitaria en donde en el entramado de las ranitas, de las hojas secas hay pedazos de plástico porque bueno, las aves se han adaptado a su presencia y lo incorporan al unido de esa manera. Hay muchas formas de vida que pueden servir al cambio climático, pero las campeonas absolutas son las formas de vida que llamamos procariones. Las bacterias, las arqueas, este tipo de organismos unicelulares que carecen de una membrana nuclear, tienen una capacidad extraordinaria para resistir altas presiones, bajas temperaturas, altos niveles de radiación ultravioleta, presencia de metales y yo creo que ahí estamos viendo una plasticidad metabólica, biológica enorme que las haría a las grandes triunfadoras en caso de que la catástrofe del cambio climático no la lográramos controlar como deberíamos hacer. ¡Gracias!